Tenemos un exeo en directo con Juan Zaragoza que nos va a explicar todos sus efectos. Juan, muy buenas tardes. Ese me lo recomiendo. ¡Hombre! Buenas tardes. ¡Qué alegría saber de ti! Qué bueno veros a todos. Estaba escuchando sobre la inteligencia artificial, madre mía. Bueno, Juan, hablemos de la cúrcuma. ¿Es una moda fundada? ¿Cuáles son sus beneficios para la salud? No, la cúrcuma no es una moda. De hecho, os habéis quedado bastante cortos en lo que habéis comentado sobre la cúrcuma. La cúrcuma tiene más de 12.000 estudios biomédicos revisados por pares y publicados sobre sus distintos efectos e impactos que tiene en distintas enfermedades. Puede tratar 800 enfermedades, patologías distintas a nivel preventivo o a nivel terapéutico. Y luego tiene más de 250 efectos fisiológicos beneficiosos distintos sobre el organismo. Bueno, es una maravilla. Bueno, por poneros algunos ejemplos, ¿no? A mí me gusta poner los ejemplos, los que utilizo yo, ¿no? Yo la cúrcuma la utilizo para regular... Yo tengo un problema que es el síndrome de Gilbert. Y el síndrome de Gilbert, aquellos que lo tienen, saben en qué consiste, que es tener la bilirrubina elevada. Bueno, pues la cúrcuma lo que hace es que regula la fase 1 y la fase 2 de la desintoxicación hepática. La fase 1 va muy rápida, la fase 2 va más lenta y lo que hace es regular esa diferencia de velocidad de tal manera que se puede desintoxicar ese pigmento, ¿no? Que es la bilirrubina. Por poner un ejemplo, otra cosa que hemos hablado, que además está documentado con varios estudios, de hecho, que hemos hablado en uno de los programas, es que la curcumina previene la calcificación de la glándula de piñal. Algo fundamental, básico, básico. Y que es sumamente importante porque esos procesos de calcificación especialmente afectan a niños con autismo, por ejemplo, ¿no? También previene, otra cosa que no habéis mencionado, que es muy, muy importante, es que es neuroprotectora. Es decir, que el consumo de cúrcuma a lo largo de toda la vida reduce, no de curcumina, y ahora voy a explicar eso, sino de cúrcuma en la alimentación, en el día a día, reduce el riesgo de padecer Alzheimer y protege al cerebro de los procesos neurodegenerativos. Eso es algo fabuloso y no hay un estudio, hay varios estudios sobre esto. Y luego, por dar un poquito por saco a la industria farmacéutica, que generalmente son los que suelen hablar de las cosas negativas, de hecho, no hace mucho, hace dos años aproximadamente, se publicó un artículo precisamente contra la cúrcuma. La cúrcuma es más eficaz que la torvastatina, por ejemplo, ¿no? A la hora de proteger el endotelio de la capa interna de las arterias y prevenir la aterosclerosis, por ejemplo. Es más eficaz que la mayoría de los corticoides en su efecto antiinflamatorio. Sobre esto hay infinidad de estudios. Es más eficaz que el Prozac, por ejemplo, la flositina. Los antidepresivos y, además, sin los efectos secundarios que tienen los efectos antidepresivos. Eso significa que es más eficaz reduciendo el impacto de una depresión, por ejemplo. Más eficaz que la aspirina como anticoagulante, que es algo fabuloso. Medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, que eso lo habéis comentado. Es más eficaz que la quimioterapia y se ha comparado concretamente con el oxaliplatino, que es una quimioterapia que se utiliza específicamente para el cáncer de colon, y ha demostrado ser mucho más eficaz. Lo que pasa es que hay que tomarla en cantidades más elevadas que lo que normalmente tomamos cuando comemos. Pero sí que nos puede proteger de acabar desarrollando, por ejemplo, un cáncer de páncreas. Y es más eficaz también que la metformina, por ejemplo. Que la metformina es ese medicamento que se da para regular los niveles de glucosa en sangre. Y porque actúa en dos días metabólicas, que actúa la metformina, y lo hace de una manera mucho más eficaz que la metformina. Y, además, sin efectos secundarios. Eso por poner algunos dedos. Juan, te quería preguntar, ¿cómo la tomamos? ¿En pastillas? ¿En polvo? ¿Por la mañana? ¿En el té? Cuéntanos un poco cómo deberíamos... ¿En curry? ¿En salsa de curry? En curry, por ejemplo. Con angulas. 70% cúrcuma. ¿El curry es 70% cúrcuma? Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, Juan. Antes de que contestes a Alba, el hecho de que en la India, porque esto es una planta india, ¿no? Sí, correcto. El hecho de que en la India, que tienen una cultura milenaria y una sabiduría milenaria, y en la propia China, utilicen tanto la cúrcuma, a mí me dice mucho sobre el asunto, ¿no? Pues sí, a ver, dentro de la medicina india que conocemos, que es la ayurveda, la cúrcuma es una raíz, ¿no? Es uno de esos... La curcumina, concretamente, es un curcuminoide, que es uno de los polifenoles, de los muchos polifenoles que tiene la cúrcuma. Pero la cúrcuma es mejor tomarla completa, no solamente la curcumina, que es un extracto, es una molécula en concreto. Esa molécula es la que se ha utilizado en los distintos estudios, pero se sabe que la cúrcuma es mucho más eficaz si se toma con todos sus polifenoles, porque hay una acción, que es con la que nosotros hemos evolucionado, una acción mucho más completa, a todos los niveles. Entonces, a la hora de tomarla, una cosa que es importante tener en cuenta, hay dos cosas que es importante tenerlas en cuenta. Una, que hay que tomarla con comidas que tengan algún tipo de grasa, y lo ideal es que sean grasas sanas, y grasas sanas hay de origen animal y de origen vegetal. No hace falta ser vegano o vegetariano, como nos quieren vender ahora. Bueno, pues con esas grasas sanas y con pimienta negra, con un molinillo rociamos un poquito de pimienta negra, pues esa cúrcuma la podemos añadir, espolvorear en las ensaladas, que es una de las cosas que yo hago. Hay una bebida muy famosa, que es la leche dorada, que se hace también con cúrcuma, y eso se puede tomar, por ejemplo, por la noche. Y la cúrcuma por la noche actúa con un efecto antitumoral, antiprolefiorativo, antiangiogénico, apoptótico, es decir, que hace o promueve el suicidio celular de las células cancerígenas. O sea, tiene efectos múltiples, múltiples. O, por ejemplo, uno de los impactos, por ejemplo, si una persona ha sufrido un traumatismo y ha tenido un proceso inflamatorio a nivel cerebral, eso significa que se verá comprometida la barrera hematoencefálica para que entre el sistema inmune del resto del cuerpo en el cerebro, pero luego esa inflamación no acaba descendiendo. Entonces, para que se autorregule y baje esa inflamación a nivel cerebral, la cúrcuma, concretamente la curcumina, es uno de esos polifenoles que tiene un impacto altísimo y que no hay muchas otras maneras de reducir esa inflamación que si no se perpetúa a nivel cerebral, con todo el daño que eso va a ir causando. Juan, hay muchas mujeres que después de haberse vacunado han sufrido alteraciones en su menstruación o que incluso dicen tener reglas muchísimo más dolorosas de lo que tenían antes. No sé si por su efecto antiinflamatorio la cúrcuma sería buena para reducir precisamente esos dolores. A ver, la cúrcuma, en este caso hay algo que es más eficaz que la cúrcuma, que es el jengibre, que también tiene ese efecto antiinflamatorio. Bueno, una cosa que sí es importante decir, incluso yo creo que más importante incluso que esto, pero si nosotros tomamos, si las mujeres cuando están en unos días antes o incluso el día que les baja la regla que pueden tener más dolores, si se hacen una infusión con jengibre, que le pueden añadir también cúrcuma, no solamente tiene un efecto antiinflamatorio, sino que también tiene un efecto analgésico y es inmediato. Y esas infusiones sí que se las pueden tomar. La cúrcuma, por ejemplo, nos sirve para reducir el impacto del helicobacter pylori para aquellas personas que tienen un exceso de esa bacteria en el estómago y que pueden tener una gastritis, una inflamación. Y la cúrcuma combinada con el jengibre y con la pimienta negra tienen un triple efecto y además si a eso le añadimos comino negro, que es otra semilla, que es de una flor, es más eficaz ese conjunto que cualquier tratamiento, el triple tratamiento con antibióticos que se suele utilizar para helicobacter pylori, esta combinación de especias es infinitamente más eficaz y sin ningún efecto secundario, por ejemplo. O sea, es que podríamos estar hablando semanas. Ya comento que hay más de 800 enfermedades que podemos prevenir y o revertir, sencillamente con la cúrcuma. Pregunta que te hace Ana Hullo. Sí, yo tengo fundamentalmente dos. Es decir, si por ejemplo, ¿cómo es más eficaz tomarla? Si la tomamos en té, pierde propiedades o llega mejor al sistema en pastillas y luego si la consumes en exceso, ¿puede tener algún efecto adverso? Bueno, a ver, por poner un ejemplo, hay casos de personas que tienen con cáncer, quizá una de estas enfermedades que son más graves, y que han estado suplementando, y esto está publicado además, han estado suplementando curcumina, curcumina concretamente, es decir, que tienen ese polifenol de una manera concentrada. Han estado tomando hasta 9-10 gramos diarios, 9-10 gramos son 9-10 cápsulas donde hay una alta concentración. En estos casos, cuando la cantidad que se toma es más fuerte, los únicos efectos secundarios que se han advertido han sido precisamente aquellos que tienen que ver con molestias digestivas, a lo mejor de molestia, o que cuesta dormir, si te la tomas por la noche, pero nada más, es decir, no se ha indicado ningún otro efecto secundario que sea significativo. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con la quimioterapia, pues, vamos, la diferencia es abismal. De hecho, aquellas personas que están con quimioterapia, si añaden la cúrcuma a la quimioterapia, la cúrcuma hace que la quimioterapia sea mucho más eficaz a la hora de matar, por decirlo así, en los distintos procesos metabólicos de las células tumorales, que sea más eficaz ese impacto de la quimioterapia y que las células tumorales se mueran más deprisa. Juan, has mencionado específicamente el cáncer de próstata. No, el cáncer... A ver, sirve para otro tipo de cáncer, pero es específicamente eficaz en el cáncer de colon, ¿no? Por ejemplo, comparado con la quimioterapia osaliplatino, que se suele utilizar para este tipo de cáncer de colon, la cúrcuma es muchísimo más eficaz, y sobre esto se han publicado varios estudios donde se ha hecho esa comparativa. Pues Juan Zaragoza, muchísimas gracias por atendernos y resolver todas nuestras dudas. Te vemos mañana sábado a las 9 en Vivir con Salud. No, este sábado no. ¿El siguiente? Pues el siguiente. Gracias, Juan.